Tras acusar fraude en Exatlán México, Ana Lago le responde furiosa a Maki. El fraude que supuestamente vivió Ana Lago por haber perdido contra Maki González en su última competencia en Exatlán México, pues bueno, ya dejó una respuesta. Después de las emociones a flor de piel en el duelo de eliminación, donde Ana Lago terminó por decirle adiós a las playas de República Dominicana, expuso un supuesto fraude que vivió dentro de Exatlán México en la emocionante competencia por la permanencia que tuvo con Maki González del equipo azul. En los grupos de fanáticos por medio de redes sociales se notó el apoyo que recibió Ana Lago por ser una de las atletas rojas más queridas dentro del Reiti debido a la evolución como deportista en la séptima temporada. Incluso se llegó a dudar que su eliminación fue limpia por las decisiones arbitrarias que en ocasiones tomó la producción. Sin embargo, recientemente la atleta de la escuadra Escarlata dio una entrevista en la que reveló los detalles del supuesto fraude que se había estado comentando desde su salida. Se ha visto envuelta en escándalos por no dejar claro que si salió para dejar ganar a Maki González o cuál fue el motivo. Según la misma atleta roja, no percibió que hubiera algún fraude durante su competencia con Maki González. No percibió que se había estado comentando en los grupos de Facebook que fingió dolor de lesión para poder tomar ventaja. Después Ana Lago resaltó en la entrevista con un medio el siguiente comentario. Muchos dicen que se tiraba y yo pues no supe nada. Estaba muy metida en mi burbuja. La leyenda Escarlata al final concluyó que cada quien había dado su máximo esfuerzo en la competencia. Por eso se retiró sin ningún peso debido a que dio todo para que los seguidores de Exatlón México pudieran disfrutar de un clásico encuentro de una rivalidad deportiva que se había creado hace siete años. Según las declaraciones de Ana Lago, hacía el encuentro con la leyenda azul que determinó en una eliminación. Se siente tranquila que de siempre ha dado el 200% de su capacidad en cada carrera, por lo que no le causaba sentimientos negativos regresar a su casa. Después de muchas semanas en República Dominicana, supuestamente la veremos en la octava temporada de Exatlón México, que según los rumores será en otoño debido a que relata que cuando se estaba despidiendo de la producción le dijeron que la veían en octubre, pero todavía no se encuentra muy segura de volver por los tiempos de recuperación que necesita después de una larga jornada de máximo rendimiento deportivo. Finalmente dijo lo siguiente, no sé si viene Ana Lago en una nueva temporada o en un All Stars. Así que, pues bueno, tendremos al parecer Ana Lago y Exatlón para rato, lo cual no sé si es bueno o es malo porque se suponía que la nueva temporada planeaban hacerla con participantes nuevos y si ya desde ahorita estamos confirmando atletas que han estado muchas veces en las temporadas anteriores, pues bueno, se pierde la sorpresa. Ojalá sea en un Exatlón All Stars y le den oportunidad a nuevos atletas. Pero bueno, fue lo que dijo Maki, digo Ana Lago, acerca de este supuesto fraude que está en vuelta también Maki González. Y pues bueno, al final fue lo que declaró. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.